no yo me caso con camila no yo voy a besar a la kika porque la kika es hembra y a la piri no mira será tú y a la piri no la no la elimino de que para el cielo no soy yo que estoy hablando o me caso con jessica y no me hable de si elimino los poques carlos bótenme qué es lo que mi gente bienvenidos a mi nombre es jeremy y bienvenidos a un nuevo vídeo de jeremy blogs de la que tiene mi gente miren el día de hoy yo sé que ya porque ya si ella ella es presentada como tú te llamas la chica poderosa mi gente miren el día de hoy invité a todos estos personajes muy famosos virales de las redes sociales claro que sí porque hoy estaremos jugando besar y eliminar no pero entre nosotros no es un que el mes vamos a hacer una lista bueno yo espero que te la tengan bueno yo en mi caso puse una caja como se llama una cajita les pregunta y me tiraron fuego para todito ustedes no entonces yo le voy a ir preguntando yo lo voy a hacer la primera mira bueno el punto de vamos a comenzamos o quieren cantar es que cuando él me toca yo siento que no mi gente bueno saben la palabra que no pueden mencionar verdad es la palabra que no pueden mencionar entonces con quien comenzamos piedra y papel de tijera pero pero tijera comenzamos con el medio a mí siempre lo que pasa que tú eres tú eres tú eres tú el que está de negro pero que está de negro tú está muy sobando al chile después levanta el cadete y va a tener que más lejos beso beso me dijo mira chiquitica tranquila comenzamos con el chiri chiri cazar besar o eliminar entre nicole tú sabes cuál nicole guti 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 gutiérrez editor yo creo que tú esté poniendo todo por aquí la foto la cosa nicole gutiérrez carla álvarez yo me quiero da como y dile y maripi mente no es otra fácil cada vez casar besar y eliminar me caso con carla álvarez mi amor i love you me beso con con nicole y elimino dilem porque dileme diosito volviendo ay pero manejo manejo yo no sé que elegí en esa situación con guadilén se lo voy a olvidar que diosito sí porque vino viene nueva mi gente esto no fui yo que lo pedí fue una cajita de comentarios para ti benítez me pusieron día que está fuerte el miro jay lexis y más al cazar besar o eliminar me caso con el miro beso a mi papá la masa y elimina y les por y porque cuál fue el daño que no se puede decir la palabra es lo prefiero en el cielo que con otra tipa que goitas egoísta tenemos el tuyo ahora si si está fuera los tres nombres yo sé cuáles son tiran a la gente pero puedo enseñar bueno ya el y la más viral la piri y quica casar besar o eliminar es demasiado fácil cállense cállense para mí está demasiado como fácil yo diache que si yo me caso con la kika no mamá pero kika tiene la misma actitud con yailin son iguales son un dos es un dos por uno pero yo me caso con yailin le di un besito porque las amigas que se vayan a ser la compañía la kika y yo ayudo para pegar la tumba así camila y no elimina eliminar pero no se sabe no eliminar se elimina que no existe la verdad no existe a la piri yo voy a dejar hay línea que afuera imposible a tu hermana la peri a tu hermana me tiene un hombre y es que no puedo evitarlo y me hagan un bloque en que si yo que no estamos no me pongan deportado tampoco porque yo no tengo que ver con eso también nos podemos todos los de moto entonces bueno porque yo quiero que su hígado se limpie yo no quiero dañarlo hacerle daño porque me voy a sentir mal verdad y fue ella que me dijo de que para jugar de una broma que te hagamos mira a mí no me seré en contigueres menos ya que yo cazar besar o eliminar entre eric batista javier y jeremy el señor con tu espíritu pero acércate el micrófono como te quedó el ojo de lado piensa vamos mira yo quisiera ser tú en estos momentos yo me caso con jafe hay mi madre porque jafe es de la vieja escuela y tú sabes no entiendes yo espero como te casa o lo besa él dijo que se casa yo espero que él a su hermano jeremy lo eliminé yo espero está a punto de besarte tirando su piquito porque me trata como si yo fuera su novia literal la novia de afe viendo de toque ahora ahora si vienen los juegos pero escuchen ustedes pueden dejar como mi dinámica de mi vídeo mío para mi canal para mi canal es tu vídeo pero los participantes no pueden para que lo suba para el tuyo yo lo subo en el canal voy a poner ahí no pongan y ya y tire y no se no se cuse porque ahora yo pero mira y carlos carlos durán no el otro claro que tú conoces editor yo pero que tú me te ponen todas las fotos aquí tú estás y me caso contigo obviamente le doy un besito en lo buche a carlos y eliminó el chile para que no nos vuelvan a subir las páginas yo a la venida a la venida le voy a poner camila mejilla hoy ya ya está de quequilla y aquí es malo a don trite ay 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 y mi amor dame un nombre de alguien que ella no pero es que sea famosa no hay santo y santo aleluya que así cale no te lo juro pero ese hombre anónimo no tenía nombre eso fue de una noche pero se regó un video tuya enseñar no evitó el polo ahí es mentira no dime un top 5 de amigos de redes que tú tengas la venite poli venite don trite camila y gail en la molleta y eliminó usted a mi editor y por qué tú me ves eliminada camila tuve así son la gente está bien así son no está bien eliminada bueno esta viene otra otra fuente para mi hermana camila camila cazar besar o eliminar entre bueno para dejar esto solo aquí dale chile hay que ser tímida y cazar besar o eliminar entre la ya paul la insuperable mira y jessica pereira yo tengo uno de tres que ya va a gritar mira ya está gritando yo no quería eliminar eliminar y tiene que ser porque tú a eliminar ok aquí por la insuperable y jessica elimino a jessica porque porque cuando tú me pones ya paul y a la insuperable y yo esté compartido más o sea son más mío jessica es de trabajo ya ya mucho respeto y cariño es bueno cariño me caso con ya paul que yo me caso con ya paul porque ya paul es claro mami exacto o sea nueve que mami así no que como ya con su vuelo para miami a buscar la tele baila no se te va a quedar la insu ladra también o sea la insu una mujer que resuelva y beso indira poquín dirá tú sabes que ella sabe que yo no sé y yo no entendemos que ella sabe que yo la quiero mucho no me importa pero ya metimos otro que cuando él me toca yo quiero que tú mira y tiene que ser porque como tú no no yo me caso con camila y no yo voy a besar a la chica porque la chica es hembra tú entiendes yo me caso con camila que es una fémina yo voy a besar con chica y a la pere no mira será y a la pere no la no la elimino de que para el cielo no le elimina en el sentido que dime yo me puedo casar con la pere ni me puedo besar con la pere y por la pere mi hermana la pere mi hermana es lo mismo como que si yo tú entiendes a ti si yo te pongo un vaina de dos mujeres y un hombre tú diga que tú sabes que va a casa con el hombre obvio que no si yo le pongo a él un poco pone un aire entonces carlos durán carla álvarez o carinita elimina carlos y así porque así que ahora su acar en este caso con carla y porque no me ponen vainas y con gente exótica o vamos a ponerte entonces casar besar o eliminar carla de verdad de ley pimentel y escania no 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 mi amor ya me caso y yo me hincó a pedirle matrimonio de ley y ahora que está buena de verdad ahora que tú está buena de verdad cuando yo quiero que tú digas me caso con delay le di un besito así tú sabes una a carla y escanea no podemos ganar tenemos respeto de mi hermanita le eliminó por saber él le eliminó con un abrazo oye si me siguen haciendo señas de verdad vamos no vamos a ir por lo legal voy a mandar a bailar papel y demanda jose y casar besar o eliminar jule ok flow y paul no importa responda cambia de la lista que no suena ok flow el que venía al chavante tú sabes el productor el último intento de mi intento último intento y quien me atraca bobo una camila yo le tengo una camila sebastián villalobo para camina mejía sebastián villalobo jeremy o dominio yo me caso yo me caso con sebastián y le digo hijo hay mi mito están tan 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 que esto un juego sin quitarse un beso así un beso que tú sabes que un beso y aquí en el inmine a dominio ella elimina a dominio pero te elimino con respeto yo lo quiero mucho no quieres ok te vamos a poner ahí a jessica y te vamos a poner ahí a rubia de farmacia rubia de farmacia mi gente over thinking a sobre a ver que tú vas a ser paola no pero esta mujer la quiere a toda y se la da de la mezclusiva y le gusta y no me hable de esto y elimino a los bosques carlos bote me no hay se apagó una luz tú sabes que lo bueno lo más lindo que le dice a carlos que lo bote verdad pero entonces elimina los foques quien te va a trabar yo cambio el beso y llamo a vaina como el que se llama el fuertazo que trabaja con él a la vida y le digo dáselo por mí y eliminó eso él se lo ha dado a la vida villa de estar casal eliminar entre nicole gutiérrez entre chica también no no espérate entre nicole gutiérrez entre entre carla álvarez ay santísimo el nombre de jesús no pero bueno pero y ve acá él se quedó mirando para arriba y no sabe que está viendo eso es sencillo mira yo me caso con carla le doy un beso a paola y elimino a kika porque yo besa que quiere la otra no puedo besarte dos veces mamá no por una falta de respeto tengo una fuerte tengo una fuerte para camisa pero ahorita 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 quiero hacerle otra avenida que está muy calladita ella está ella y así como me gusta en todo yo también le guste sin embargo tú a ti te gusta porque tú lo ves si me quiero besar chile me lo chuleo y si quiero ver también la mujer me cae muy bien ella es un amor si me quiero besar a la mujer de over también la pregunta que cazar besar o eliminar entre carlos durán capricornio y al permiso que han sido tus jefes todos de eliminar de tu beso boca a boca y agarra y chile 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 a votar por ello ya la venda le responde me quise a ella no habla ahora mira me caso con carlo durán con dios mío es un beso a uno de los de eliminar uno y le doy un beso de tres con capricornio santa como a ti me elimino yo misma no me muerdo lo que tú digas y hasta aquí de hoy ella está dividiendo el video ella está pidiendo casal besado eliminar te casa con carlos besa capricornio y tiene que hablar mi hermana habla tiene que hablar me encanta habla no me avisa hasta aquí el vídeo que hable bueno mi gente entonces ya no lo va a decir por ella está esa máquina eliminó porque ella ella le dio un beso a capricornio habla de monetizar porque no es tuya ni de verdad de verdad esto coro no me están gustando me siento que me están obligando a decir cosas que no quiero ni me es me obligó a tanto a mí me llegaron para el de fa de tu ex y te estamos llamando suave a diferencia al contrario no hablaron de nadie porque nadie sabe quién es mí es yo sí sé el que come calla 3 4 habla de acuerdo que tú tienes un contrato y cualquier tiene que hablar no voy a yo me casé con carlos y ese contrato está fijo me beso al chile y eliminó a jeremy se acabó el besar yo nunca estaba inspirándola ni quiero tú sabes que desde que yo diga uno de los tres que eliminé en toda la puerta de república dominicana me ponen como la magia nada de eso lo elimino todos ustedes y me quedo detrás de cámaras tú eliminaste porque detrás de cámaras eso no queramos meterle el problema con nadie yo quisiera que está dando micrófono yo quisiera que todos ustedes me paguen todo y que se lleven bien así que está con todito una brincada loca una loca así dijo uno que tengo otro canal con los aplausos que se van cambiando así como que iban como por ahí tengo una pago se casar besar o eliminar luigny y que ni valdez como se llama esas tres se le pasó difícil lleva todo de mí dale dale mueve yo me caso con luigny no hay no digo ya hay que hacerlo rápido con luigny eliminó a carlos y le de un beso a quien elimina sacarlos a durán con razón con razón que no le han dado contra porque quiere eliminar carlos porque la gente está harta de decir de 24 horas con como se área no le gustaba parándola pero llegó de colombia fue una que fue nada pero el que está con dios voy a colombia ahora voy a llegar no fue nada preñado que parecito macho lo guía para mí no tienen más no 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 me puso nada y una mujer te voy a poner a la ventura oye dijeron chupamela escania hola desde el día que amanecí en tu cama bueno y chupamela y quien más y escania bueno yo voy a casarme y dios mío me caso con escania con mucho respeto me caso permiso no me caso con ella porque yo siento que me pueden llevar para la discoteca claro mira me caso con escania le doy un besito a chupamela y al allí y la eliminó porque es muy amiga mío y yo me caso con laura guente que lo que saluda mi canal saluda mi canal bebé estás en vivo se ha estado rumorando aquí y dijo mi amiga benítez que ella ha amanecido en tu cama que y aquí estamos aquí estamos jugando casar besar o eliminar a ella tú vas a elegir uno de eso iba a hacer lo que te pedí camila mejilla a usted no te importa eso camila mejilla señor jiménez y chupamela y chupamela se casar besar o eliminar a quien tú a quien tú ves aquí tú mira 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 yo me casaría con pamela me besaría con camila el que es y le ponen peine 30 espera desespera desespera ¿a quien? al sucio de hecho este aj dios mío padre bono bono y gracias mi amor despide esto de mi canal Mi gente del canal de Yervi, mi gente sigue apoyando a Yervi porque él es duro Te amo mi vida, bye bye Tú sabes que vamos a hacer oro, ahora vamos a llamar a Yariel Mi madre Mira, él se va Yo no voy a ver, la Gigi es de la mía Yo le tengo su respeto, pero yo quiero mucho a Yariel Yo le voy a dar un cariño a Yariel Y yo no, no que yo no puedo Y que deja que maten a Yariel, porque Yariel es de los míos También, los dos son de los míos, yo no tengo problema con nadie Llamo tú y dale tú la pregunta Es que cuando él me toca yo siento que se va Las caras Y es que cuando él me toca yo siento que se va Pa' pera, esto es la panguera Que si no, su mamá la deja afuera Se me salió un dedo Que ya se Y te molesta Ema, Ema La suya Yariel, viste, hice todo mi baila Te iba a llamar, pero no tengo un pari Tengo un pari Eh, quien más tiene y para quien y por qué Siento que falta Roma Bebida, whisky, vino la fuerza No, mi amor, eso es mi auto Yo tengo aquí abajo, que de que baje, tú sabes No tienes más, tú no tienes mente José, nadie Tanto que le dije a ustedes que busquen su política Lo único que yo no le dije fue al Chiri Silencio, aló Bebé, yo sé que tú tenés recuperación Pero rápido, besar, cazar o eliminar Jeremy, yo y Carlos Yo tengo que elegir Cazar, besar y eliminar Espérate, no Usted no me puede poner a jugar por teléfono Sí Ah, pues fíjate que es así que estamos jugando Ay Ay, no, eso está muy difícil Habla Un beso a todos y ya Oye, oye, oye la solución Dile, no, tiene que jugar bien, dile Así no la vale Mira, pues ponme en esa lista para que me beses a mí también Pero eso se puede No Necesita para todos No Está bien, de ahí a quien te elimina y por qué Uno tiene que eliminar Ya que quiere besarlo a todos Elimina a Jeremy A nadie Pero si tú estás diciendo que tú no vas a besarse a todito Cuando tú me vas, tú me tienes que besar Y a mí también Ay, ay, mira que se está cortando la llamada Mira, no debes o beso entonces Bye La crítica La crítica ¿A qué Jessica? Ay, mi madre ¿A qué tú vas a llamar ahora? Ay, mi madre Ay, mi padre 11 y 11 Ay, 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 ay Ella me la hace, se no la coge Mana, te necesito Mira, soy de ella Te necesito, mana Jessica ¿Qué pasó? Ella no me la coge Ay, como el del diablo Ay, no, no me la cogía Ay, sí Ay, quédate seco ¿Quiere que llame a fogón? Le pongo entre Jessica, Luigny No, no Llame a fogón Que yo le voy a poner ahí Ya, venga Bueno, mi gente Jessica no tomó la llamada Entonces, ¿a quién vas a llamar ahora? No, a ver si lo coge Esta va a ser una llamada Mientras tanto, a lo que ella llama ¿No tienes algún, algo para nosotros? ¿Qué se siente? Ok, ok Kika ¿Qué? Aquí estamos en el canal de Jeremy Besar, cazar o eliminar Ponle los nombres, Jeremy Eh, oh Dios Camila Mejía Yailin Y la Piri Me la hizo Ay, Kika Apagó el internet de maldad Kika Apagó el internet de maldad De que escuchó los nombres Mira Apagó el internet La mejor hasta el momento Kika Qué dura Mira, lo apagó Ella lo apagó De verdad, mira Ella apagó el internet Mi gente Y esto ahora ¿Por qué no nos ponen asunto tú? En tu canalcito Ay, Dios mío Estamos siendo nuestro Mi amor, ahora tú ¿A quién vas a llamar mi vida tan bella? Un poco blon en nuestros teléfonos No, suba usted el video Y edita Nuestro propio blon Vamos, vamos ¿A quién tú quieres llamar? Veníte Quiero llamar a Justin Bieber Pero él me dice que a esta hora está durmiendo con su mujer Allí va a llamar a Karol G me dijo lo mismo Ella me dijo que te bloquee por el sucio No, yo la bloquee a ella Porque ella ¿Sabes que? Ella me llamaba Karol G y tú estás viendo esto O que es lo ñi Ella me llamaba O que es lo ñi Ella me llamaba a mí A las 12 de la noche No se puede Y por eso era que yo maquillaba Y yo ¿Quién que lo llame? ¿Quién que lo llame? ¿Quién que tenía que el mecánico? Más tóxica que era contigo Hasta en la disco No nos dejaba tranquilo Entonces por eso yo me hice más como amiguito Ahora de la Rosalía ¿Quién está llamando? Es que ese internet de Kika está complicado ¿Dónde es que está? Cuidá, está ella metía en un party de pilita No, ya tiene La Kika tiene su internet Siempre Lo que pasa es que hay momentos Porque yo mismo ando así No, parece que Jailin es dueña de Claro Jailin es dueña de Artex ¿Tú no tienes uno? Voy a llamar Tengo el número de Fran Reyes Llama a Fran Reyes Llama, lo llama la Fran Reyes Me gustaría llamar Ay, pero ella tiene a Fran Reyes ¿Qué tú haces con Fran Reyes ahí? Le ponemos a Fefita Él me tocó la guitarra ¡Ay! Arre malangala, arre empujala Arre malangala, arre empujala Y es de verdad que tú tienes a Fran Reyes Ahora sí Kika, besar, cazar o eliminar Entre Lapiri, Camila Mejía y Jailin La más viral Ok Yo, cazar, besar y... Y, 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 y... No Eliminar, eliminar Eliminar, no mencionas otra palabra Ah, disculpa, mi nombre Eh, besar, eliminar Y besar Y cazar Y, ajá Yo me beso con Lapiri Me caso con Jailin Y Camila, tú quieres así Mira, feci La dejaste, la dejaste y seca Sí, ella sí Y Camilita ¿Y por qué tú la dejaste seca? Sí, porque Camila cree que yo soy un relajo Entonces... Pero yo te di un beso en el mío, Kika Yo te besé Ay, qué bonita ¿Y con qué progresos te pusieron que tú me besaste? No, mi amor Con eso, gente dura Yo te besé Ay, sí, pero tú eres muy bonita Con Lapiri, igual que te pusieron, mi profe Es mentira Gracias, Kiki, mi amor Te amo Ok Yo también ¿Qué es la? A ver, muestra de aquí A ver, muestra de aquí ¿Por qué tú le dices a ella? ¿Por qué llevé ella? Es que llevé, yeah Yo lo voy a poner a Yari Que me estaba devolviendo Y este no puso la llamada ¡Yariél! Estoy en alto Yariél Estoy en altavoz Yariél Besar, eliminar O Casar O casar Besar o eliminar Llamamos a la Gigi Y yo dije Yariél es mi hermanito Yo no puedo dejar a Yariél en el aire Ella dijo que a ella a ti te da con el depredador Tú no tenías que dar explicación Es que ella era chismosa Pero permiso Él no me corta, cállese No importa Que no digas una palabra Sus pensamientos o pensamientos son de ella Es que él es bello Ponle la troción Está buenísimo En tu troción está Pamela La Gigi Y... Espérate que no está yendo el internet O la perversa No digas No digas Eliminar Perversa ¿Qué? ¿Con quién te casas? Con pomera ¿Qué? ¿Y a quién elimina? Ahí ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se almó, se almó! ¡Se almó! ¡Se almó! De adiós, Yariél, a mi canal, por favor Y mándame los mil pesos que me deben Adiós, mi canal ¿Qué quieres? Al favor, depósitame cien pesos cada uno No, tú me debes mil pesos Y tú lo sabes, Yariél Mi gente, esto está fuerte Esto está que pica y... Y va a aparecer Mira, pero tú no tienes opciones, mi hermana Y va a aparecer en el canal 5 Y Ariel dice que elimina a la Gigi Y se casa con Chupamela Y Jeremy La Benite Camila El Chiri José Estaban presentes No, no tengo contenido Bueno, necesito otra llamada Necesito otra llamada Otra llamada Me gustó este sistema Gracias Gracias, yo espero mi porcientico Se acabaron la llamada Vamos, vamos ¿A quién va a llamar? ¿A quién llamo yo? Déjame ver Déjame ver ¿Quién te va a poner a Luis? Si yo lo llamo Llamo a Gule Para ponerle a José ¿Quién conoce a Gule? Ven, pásame ¿Quién? Ser humilde Se te perdió la humildad Se te subió la fama a la cabeza Así te desean a ti en Colombia Por lo menos en otro país Nunca loco No, pero Voy a llamar Karina José llama demasiado Es que ellos le cogen miedo Cuando ven la llamada de José Bueno, mi gente Vamos Vamos a hacerlo Así presente de nuevo Hasta que la gente Quieran cogerle la llamada a uno Yo, yo Pero di algo, Chiri Tú pareces el mudo de una radio Ustedes están llamando a gente famosa Mi hermana A Benita le he dicho que no diga palabras obscenas Como doscientas veces Y ella sigue Búscate un par de nombres Así como tú tiras todas esas palabras Yo a mí misma No, no te lo voy a decir Porque tú me lo digas Corte esa parte Cuando estoy secreteando Porque Le digo No corté nada de editor Le digo una mala palabra Y va a tener que corte el video No, es la mutella Pues va a mutir el video Porque voy a decir Bueno, ya tengo dos Yo pongo el otro Es para ponerlo más difícil Espero que no me quite esto, editor Sí, lo pongo el otro Ok Besar, casar o eliminar Entre Doki Ay, di que sorprendida ella Dyson Lion Y ¿Y qué es? Ponga la foto del negro arriba de mí ¿Y qué es? Sí De Colombia, mi vida Ay, disculpa, mi amor Si yo no lo coloco Y te voy a poner ahí Porque yo sé que se pone difícil Difícil, difícil Mazat Tú estás como oficiado de mi papá No, tú estás oficiado de él Y no lo dices A Mazat no le gustan los hombres Lindo Ah, pues es que ella es así Yo se lo menciono Te digo porque yo se lo menciono Porque tú tienes que ser agradecida Porque tú eres Soleone Que él te mandaba a ti Y tú fuiste Y tú fuiste Y tú fuiste muy mal agradecida con él Porque pasó un inconvenientico Y ya no se querían hacer live Y nada, cuéntalo eso Tú Él quiere meterle al bloque conmigo Pero él no sabe Que entre celos no ser yo soy Y la más querida Elegida por el pueblo Soy yo A mi papá le agradezco tanto Que me meto en todo lo bochinche Por él Gracias papá Dios La hija favorita de Mazat Del león Y cállese Me caso con mi papá Que la herencia quede en familia Me beso con Dyson Y con Doki tengo un hijo Ah, eliminar Eliminó a Doki Porque él antes prefería a Bela Déjame ver quién más yo puedo llamar Tú vas a tener que enviarme las fotos a esa gente ¿Para qué? Fuera de cámara No sé ni quiénes son Ningún fuera de cámara, Jorge Tú sabes lo que tú va a eliminar ¿Qué es lo que no? Mira, dile a Dyson Que venga por el país ¿Ves? Beba Ay, sin tener Esta gente está fuerte Estoy aquí grabando Para el canal de Jeremy Besar, casar o eliminar Rápido Kika Lapiri O yo Besar, casar o eliminar Kika Lapiri O yo Espera Besar, casar Besar, casar o eliminar Ajá Caso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Déjame ver Eh Me caso con Me caso contigo Beso a Kika Y elimino a Lapiri Es que tú eres Bella ¿Y por qué tú eliminas a Lapiri? ¿Qué? ¿Por qué eliminas a Lapiri? Porque somos dos pájaras Locos Oye, oye la definición Mi amor, gracias Nos vemos Te queremos, mi vida Te amamos No, yo sé que tú la quieres Bueno, mi gente Yo ahora voy a llamar Para finalizar Esta es la última llamada A Lapiri ¿Qué es lo que está durmiendo? Eh Me estoy cambiando ¿Por qué? Estoy en mi canal Estás en vivo Te estás escuchando Tengo una dinámica Casar, besar o eliminar Te voy a dar tres nombres Ajá Entre esos están Yailin Ajá Camila Mejía Ajá Y No, no se la puedo poner tan fácil Es difícil Ah no, mi amor ¿Por qué entonces? ¿Cuál es más lectora de la auto Tiene con él? No, espérate Y Carlos Sí, Carlos Realmente me caso con Carlos Ay, tu esposo Claro, me caso con Carlos Beso a Yailin Camila No, pero eliminar Eliminar Ah, pero la elimino Pero elimina ¿Y por qué la elimina? Porque yo estoy vaciando Gracias, Piri Adiós Mira, Piri En verdad Tú eras para el canal de Camila No, mentira Es para el mío Diablo Es mentira Es mentira, Piri Es para el mío Mira, Benítez Te tiene un mensaje La Benítez Me dijo aquí Te lo voy a decir Haga sinceridad Dije que tú le subes a ella No, mi amor Yo no puedo estar subiéndole a ella Pero acuérdate que la Benítez Ha recogido demasiado Oye, que tú Bye, Piri Bye, bye Te quedo Que ella estaba cortada Ay, mira Que loco Pero ella te dijo Que tú eres demasiado bella Y yo también Yo lo dije Ni así Quiso ella Buscar la paz Oye, que ahora Camila te funó Y ahora Dije que ni así Ella habla Ella habla de bochinche Pero ella es más bochinchera Es que lo que pasa No, mi amor Lo que pasa Es que yo lo digo Ahorita que empezó Que ya le meten al bloque Y cuando le meten al de ella Necesito Espérate Tú no tienes nadie Que se siente Que se siente ahora Una mentira Oye, una tipa Que en un video Dejarlo Estaba pasando Que se siente Y se tira ella misma Me tira yo misma Porque andaba de Ghost Vive Pero ahora soy el diablo De Ghost Vive Ghost Vive Ya no Hablo de lo de nosotros No, no Eso no me hiere Dicol Eh, a quien más Tienes en mente Y el de enamora A quien tienes en mente Que lo que Que lo que Oye Te voy a hacer una pregunta Estamos al aire Cazar, besar O eliminar Cazar Y se eliminar José Cazar Ajá Camila Y Jeremy Y esa lo que era Compay Diga Responde ya Cazar Y se eliminar Sí Lo que Está difícil ¿Cómo que está difícil? Debería ser a Camila Mira ¿Estás sincero? Sí Obvio De besar a Jeremy No, pero hoy Todo el mundo es pájaro No, mentira Camila Y me caso con Jeremy José No elimino a nadie ¿Por qué? Ay, él tiene un trío Ay, él tiene un trío Con lo que No, 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 no No, no, no Pero el de enamora Pero espérate 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 No puede dañar La temática Tienes que decir A quien tú elimina Con quien te caso Y a quien besa Elimina Mejor no es nada Eh Ya tú es hermano Como quieras Besa a Camila Me caso con Jeremy Y elimino a José ¿Y por qué tú me besas a mí? Porque tú eres mujer ¿Y por qué tú eliminas a José? Porque te puedo eliminar a ti también Pero de José De José y de ti Prefiero a ti ¿Y por qué tú te casas con Jeremy? Mira, ya aquí está Bueno, pero gracias Te queremos Te queremos Bueno No está llorando Ay, no termina esto, mi amor Ya está gritando Ay, ya, ya No, pero Ya, la última llamada Chupamela Espérate Voy a llamarla a Chupamela Le voy a poner Entre paperas Señor Jimena y Donati Vamos a ver A quién ella elija Ay, mía Dame el favor No, tú No, de verdad Tú caes Tú caes como una pedra Chiri a veces Oye, oye Sí, pero ¿Y tú era pareja de ella? Yo quiero polémica aquí Ok Ok, mete entonces Ah, no Es que es siempre pareja Jessica, llámalo de nuevo Que a Jerry le está metiendo al loco Métale cuatro parejas entonces Él es el mood Igual que yo en el caso No, ellos le hablan Ella me cerró Pues ustedes están hablando Mira Algo me está escribiendo Que no podía hablar Oye, René Que llega Mi vida Es para un video Muévete Cógemela Para no tener que Aparecerme allá Ella no me la la coge Porque ella A mí me eliminaron Porque seguro Ella está con la Piri Y la Piri le dice La Piri está en su casa Bueno Vamos a esperar Porque parece que Pamela No puede coger llamada Vamos a esperar Lo que ella me dice Porque yo quisiera saber A quién ustedes creen Que ella elimine Ella se casa conmigo Ay, Dios mío Ay, no Ella se casa con Paz Espera Elimina a Jiménez Y se besa con Donate Yo siento que ella haría eso también Comenten ustedes De ahí debajo Sí Yo tengo el micrófono Mi amor Ay, que se me olvida Mi amor ¿Y tú qué piensas? Mi amor El cocote Corazón Déjame ver Quién me dijo Si no, mi gente Se va a quedar A tal Bueno, no me responde Ella no me ha dejado un visto Quisiera tú Tener el número de Pamela Oye, ella me lo va a enseñar De que ella la tiene Es el falso Te llamo a Raquel O a Binadela Ahora mismo Bueno, ella no puede coger llamada Ahora Bueno, hasta aquí el video de hoy Aunque sea corto Tiene calidad Porque lo corto ¿Cómo es? Como Cállate Bueno, mi gente Muchísimas gracias Por estar en este video Suscríbete Dale like Activa la campanita De notificaciones Sigue a todos mis locos Y locas En sus redes sociales Y dejen los comentarios Su parte favorita Y también Con quién se casaría Y besaría Pamela Ahora beso Ay, Dios mío Bye Un aplauso Ahora por el videito Vámonos de aquí Que tengo hambre ¿Vámonos de aquí? Gracias